La flor No abandona su jardín Usted me va a perdonar, señora Si alguna vez me ofendí La flor cuando es vulnerable No abandona su jardín Usted incita con su forma de mirar Usted embriaga de pasión al sonreír Pero detrás de todo esto hay abrigos Y son las cosas que no puedo permitir Es preferible el morir calladamente Yo no soy ese que le gusta ver sufrir He mantenido limpiecita mi conciencia Que lo haga otro Yo me siento bien así Música Usted me dirá incapaz Nadie me enseñó a fingir Es verdad me gusta mucho Valdría la pena mentir Usted me dirá incapaz Nadie me enseñó a fingir Es verdad me gusta mucho Señora Valdría la pena mentir Es natural que una dama muy hermosa Conquiste un mundo simplemente con reír Pero no admito que intervengan en las cosas Que son privadas y que han de tener su fin Disculpe usted mi crítica constructiva Esa es su vida No se preocupe por mí Yo he mantenido limpiecita mi conciencia Que lo haga otro Yo me siento bien así Música Música